Hola a todos, en esta oportunidad quiero mostrarte paso a paso cómo realizar un video explicativo al estilo PowToon utilizando nuestro programa de PowerPoint. Estos son ideales para impartir clases, conocimientos de manera muy sencilla y de esta manera mejorar el sistema visual comunicativo para una mayor comprensión. Las imágenes utilizadas las dejaré en la descripción de este vídeo para que hagas uso de ellas, espero que lo pongan en práctica recuerda regalarme un like, suscríbete al canal y pulsa la campanita de notificaciones para que no te pierdas el contenido que estaré subiendo, así que sin más preámbulos comencemos Comenzamos a realizar nuestro vídeo explicativo, abrimos el programa de PowerPoint, presentación en blanco voy a diseño dar formato al fondo y elijo este color amarillo medio no tan intenso para el fondo de las primeras diapositivas voy a insertar imágenes y elijo una de pizarra en formato png y ubico ajustando su tamaño inserto un cuadro de texto donde escribiré mi saludo o bienvenida ajusto el tamaño, fuente, color y en la parte derecha voy a insertar una imagen gif en formato png estilo Poutune hago clic derecho a la diapositiva y pulso donde dice duplicar diapositiva en esta cambiaré el escrito por el tema a tratar o puntos a tratar, puedes cambiar el gif o dejar el mismo duplico nuevamente la diapositiva cambio el escrito por lo que se llevará a cabo, puedes insertar dentro escritos imágenes etcétera duplico y termino de colocar el programa que estamos utilizando marco nueva diapositiva e inserto como preámbulo de la información a continuación un gif de cuenta regresiva para el borde voy a insertar formas y elijo marco a la forma le doy color de relleno blanco y sin contorno duplico la diapositiva, inserto nuevamente la pizarra y ajusto al centro agrego un cuadro de texto donde coloco el título de la clase o información a tratar en este caso será sobre los valores ajusto el tamaño, fuente corrida para darle un efecto de escritura y le doy color de fuente blanco antes de animar las diapositivas anteriores y las restantes comenzaré por esta al cuadro de texto lo señalo voy a animaciones y elijo aparecer en intervalos voy a pulsar donde dice con la anterior seguido voy a panel de animación abro la pestaña del cuadro de texto y voy a opciones de efecto y elijo animar texto y hago clip donde dice por letra y en segundos de retraso coloco 0,5 segundos ya que le coloco entre 1,5 o 2 segundos por letra la palabra valores tiene 7 y calculé para que no sea ni tan rápida ni tan lenta la aparición y marcamos donde dice aceptar luego voy a insertar imágenes y voy a elegir esta imagen de manito escribiendo en formato png señaló la imagen de mano voy a animaciones más animaciones hasta trayectoria de animación y voy a marcar ruta personalizada y el cursor cambiará a una crucecita con esta cruz vamos a sobre escribir la palabra sin soltar el cursor hasta el final y lo vamos a soltar haciendo doble clip en intervalos voy a colocar con la anterior para que accione al mismo tiempo que con el texto voy a panel de animación pulso en la pestaña de imágenes doy clip a opciones de efecto y regreso a 0 estas opciones inicio de suavizado final de suavizado y rebote al final todas las voy a colocar en 0 en intervalos de duración le voy a colocar un poquito menos que al texto puedes ir probando si está muy lento baja los segundos y si está muy rápido lo subes yo colocaré 3,2 segundos y marco aceptar voy a vista previa y según lo que vaya viendo voy ajustando hasta que se acoplen o coordinen entre el texto y la imagen al estar conforme me voy a una nueva diapositiva voy a diseño dar formato al fondo cambio a color rojo e inserto nuevamente la pizarra y al lado izquierdo voy a insertar un gif png y ajusto su tamaño y un cuadro de texto donde anexaré el concepto de valores centramos ajusto el tamaño fuente color voy a duplicar la diapositiva centro la pizarra y voy a anexar tipos de valores en cada una y una imagen puede ser en formato png gif o jpg que identifique cada valor realizo el mismo procedimiento en cada una de las diapositivas con un valor diferente y como última diapositiva elimino la pizarra y voy a colocar una breve conclusión dentro de un cuadro de texto y una imagen gif como tiene fondo señalo la imagen voy a color definir color transparente y marco el fondo que deseas desaparecer hago clic derecho en la imagen voy a formato de imagen y voy a marcar bordes suaves y ajustas el tamaño del suavizado y de esta manera vas a eliminar un poco las imperfecciones al estar listo me ubico en la primera diapositiva y comienzo a dar animaciones a todo por el orden que deseo que aparezca comienzo por el texto señalo voy a animaciones puedes elegir entre las animaciones de entrada énfasis salidas o trayectorias yo elijo entrada eliges algún efecto que te guste luego vamos a intervalos marco con la anterior o después de la anterior a la imagen gif también le daré un efecto de animación de entrada y puedo agregar más efectos si lo deseas donde dice más animaciones y agrego otro efecto de salida para que la imagen del gif entre y luego de terminar su entrada salga realizo el mismo procedimiento por cada diapositiva menos con la diapositiva de la manito escribiendo me ubico nuevamente en la primera diapositiva y voy a marcar transiciones y voy a elegir una transición diferente o la misma transición por cada diapositiva en intervalos desmarco la opción que dice al hacer clic con el mouse y voy a marcar la opción que dice después de y en ese tiempo puedo colocar entre 3 a 5 segundos dependiendo si la diapositiva no tiene mucho texto por leer realizo el mismo procedimiento por cada diapositiva y para finalizar le puedes insertar la narración de cada diapositiva o música de fondo ya previamente grabada o descargada para esto voy a insertar audio audio en mi pc eliges tu audio o música y le das a insertar voy a la sección de edición donde puedes recortar donde puedes recortar el audio si gustas en opciones de audio vamos a pulsar o vamos a seleccionar donde dice automáticamente también voy a marcar la opción que dice reproducir en todas las diapositivas y también marcar la opción que dice ocultar el icono durante la presentación para guardar como vídeo voy a archivo exportar crear un vídeo selecciona el tamaño del archivo que desees en este caso yo voy a elegir 720 ya que no es tan pesado y la calidad es buena y pulsas donde dice crear vídeo elige dónde guardar coloca un nombre y le das a aceptar esperas a que complete todo el proceso de guardado si no el vídeo no se guardará podrás compartir por correo redes sociales etc si no 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 Gracias por ver el video. Bueno amigos esto ha sido todo por hoy, comenta que te pareció este video, si te fue de gran utilidad, si tienes alguna duda o comentario déjalos en el cajón de comentarios y con gusto te responderé. Acá te estaré dejando mis redes sociales, los espero por allí para aclarar todas sus dudas, recuerda no dejes de suscribirte a mi canal y pulsa la campanita para que no te pierdas más contenido que estaré subiendo, hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.